Trabajadores del puente peatonal inconcluso en San Jacinto a Milfas, aún con sellos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, declausurado, siguen operando en el proyecto del puente peatonal en esta demarcación. Además, se negaron a brindar información al GUNE con actitud violenta y pidieron que no se les grabara. Vecinas aledañas a este municipio señalaron que este puente se inició aproximadamente hace cinco meses y no han visto grandes avances. A su consideración deberían tomar en serio esta obra, pues de sí concretarse sería de gran utilidad para los peatones, además de señalar el alto grado de contaminación que existe en este río. Asimismo, algunos vecinos que pidieron no ser grabados por temor a represarias comentaron que el presidente municipal, Manuel Javier García Ramírez, no se interesa por el progreso de su población. Incluso, algunos no lo conocen porque señalan no sale de su casa o de vez en cuando de su palacio. Pues sí serviría de mucho porque los otros puentes están distantes. Pues como personas ahora sí que vivimos por el rumbo y los que no, pues que no contaminemos el río más de lo que ya está para beneficio nuestro, de nuestra salud. Pues sí lo veo feo, pues ahí tiran los animales, tiran los gatos muertos, los perros, la basura, ¿no? Pues ahorita no, el olor ahí se queda, ahorita cuando llueve, te tapan nuestro engrandaje, no hace daño todo eso, pues está bien que hicieran, que el municipio que tomara en cuenta eso, que limpiaran ahí, pues, porque sí se ve feo. Pues mucha gente, ¿no? Mucha gente nos serviría esa puente para cruzar en otro lado del puente, pues, porque tienen que dar vueltas hasta el puente de San Hacinto y el temblóico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!